Operar por 50 años a Cajutla, el principal puerto de carga ubicado en el occidente y otro en el oriente del Salvador que lleva más de una década sin ser explotado, está en el acuerdo que el gobierno asegura haber alcanzado con una empresa de origen turco, una inversión de 1.600 millones de dólares. Esto lo que hace es tener nuevas perspectivas de que El Salvador se vuelva también como un punto logístico importante para la región y para otros. El acuerdo es una sociedad de economía mixta, el 80% de la inversión es privada y el 20% restante lo pondrá El Salvador. La inversión se tiene proyectada en dos fases, la primera a ejecutarse en cinco años por un monto de más de 700 millones de dólares. En un periodo de una concesión tan larga en realidad no es un monto que impacte significativamente la dinámica económica, a menos que la concesión tenga encadenada mucha de la dinámica económica de El Salvador. De acuerdo con el gobierno, esta etapa denominada logística es la fase 3 de un plan de despegue económico con el que buscan reactivar la débil economía salvadoreña que, según cifras oficiales, es la que menos crece y la que menos inversión extranjera registra en Centroamérica. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. El Salvador Gracias.